Los siguientes minutos son una presentación de Anglo Rivera. Tenemos la 19 edición del Viñacantar Lagardel, desde el inicio hemos estado en todo esto, donde se va a estar realizando en Tacuarembol 21 y el 22, y el 27 y el 28. Lo importante es decir que tiene cuatro sectores de participación. Nosotros tratamos de darle a la juventud y a los jóvenes la participación, especialmente en los sectores de la revelación, que son para niños de 8 a 14 años, el mejor voz juvenil de 15 a 30 años. Después, para toda edad, sin franja etaria, el mejor grupo musical y la mejor canción inédita. Comentarles que hay 220 mil pesos en premios, más estatuillas. Para los niños de 8 a 14 años tienen un premio de 7 mil pesos. Para la canción inédita, 33 mil pesos. Después tenemos por categorías, 14 mil pesos, en lo que es mejor voz y mejor grupo. Y en los ganadores absolutos de esas dos categorías, son 34 mil pesos cada uno. Los géneros que participan, porque en su momento, el inicio de este certamen, se hacía solo de tango. Gardel cantó todos los géneros, así que nos pareció importante poner todos los géneros que cantó Gardel. Tango, folclore, melódico, rock y tropical. Las inscripciones se realizan hasta el 6 de noviembre. Lo pueden hacer en la Casa de la Cultura, lo pueden hacer en la Dirección de Turismo y lo pueden hacer también en la Oficina de la Juventud. Esto está organizado por la Intendencia Taguarembó, por la Fundación Carlos Gardel y está apoyada, respaldada por Agado, por SUDEY y los Ministerios de Educación y Cultura y Turismo. Así que le pedimos a la gente, a los jóvenes, esto es un certamen internacional, donde hemos tenido de todos los departamentos del Uruguay participación. Así que cualquier duda, cualquier que se trasladen o algún teléfono de la Casa de la Cultura, 4632-2880 o a través del mail culturatacuarembó.gmail.com Instituto Anglo Rivera tiene una buena noticia para contarte. Ya comenzaron las inscripciones para los cursos 2016. Además, en octubre pagás solo el 50% de las inscripciones. Te esperamos en Sarandí 510. Pensá en tu futuro. Pensá en el Anglo. Pensá en tu futuro. 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 Gracias.